5. Muy buena compra. Nuestro hijo tiene un año, mide 70 centímetros y aún cabe. Cierto es que no es un niño enorme, pero es que la cuna es eso cuna que te valdrá para bastantes meses. Después de usarla durante este año, y hasta llevárnosla de vacaciones y fines de semana estamos encantados con la compra. Se monta y desmonta muy fácilmente, viene con su bolsa para transportarla, pero no es nada endeble todo lo contrario, tiene un pequeño balanceo que eso está bien para acuñar al niño cuando son muy bebés y les relaja. La barandilla para hacerla con lecho y cremalleras va muy bien el colchón es fino pero para ellos está perfecto. He lavado la cuna entera en la lavadora. La tela claro, y queda genial en 30 grados las alturas inclinación funcionan perfectamente, no tiene nada a envidiar a cunas más caras. El edredón y funda que vienen son muy bonitas, y después de lavarlas muchísimas veces el dibujo sigue como el primer día. De verdad, si busca. Número 4. Práctica y cómoda. Las ruedas a veces van a la suya pero no es inconveniente. Puedes tenerla en el comedor y llevarla a la habitación rodando y eso es práctico. El colchón es delgado y ahora que la niña ya superó los 3 kilos, se hunde un poco. Entendemos que cuando pese 4, quedará más hundida. Los acabados no son perfectos, todo y ser de marca. Aún así, para el uso que se le da, queda amortizado a los 15 días. Número 3. Minicuna de madera blanca con patas en tijera y ruedas. Incluye, estructura de madera, 4 ruedas 2 con frenos, somier, colchón, vestidura, edredón desenfundable y funda de almohada con relleno. Medidas, 55 por 90 x 72 centímetros. Los textiles de la Minicuna están fabricados 100% en algodón. Cumple todas las certificaciones europeas de seguridad. Número 2. Minicuna de madera blanca con patas en tijera y ruedas. Minicuna con vestidura Nature Azul incluye, estructura de madera, 4 ruedas con frenos, somier, colchón, vestidura, edredón desenfundable y funda de almohada con relleno. Cumple todas las certificaciones europeas de seguridad. Los textiles de la Minicuna están fabricados 100% en algodón. Número 1. Tenía mis dudas al comprar porque habían pocas reseñas, y el vendedor apenas puso fotos en la galería. Pero me he quedado muy sorprendido por el ese calidad del producto y por el precio que he comprado. Sin duda lo recomiendo al 100. 100. Número 2. Minicuna de madera blanca con patas en tijera y ruedas con